¿Por qué el artículo 134 prohíbe a los jueces de la provincia y miembros del Ministerio Público Fiscal desempeñarse en otros cargos que no sean la docencia? Consecuentemente, no podría el doctor Martínez pedir licencia para desempeñar un cargo de fiscal. Acabo de presentar una nota ante el Tribunal Superior manifestándole mi preocupación ante esa posibilidad de que se le otorgara esta licencia. Eso por una parte. Y por otra parte, voy a comunicarme con la Procuraduría General de la Nación, con la doctora Gil Carbó, a los fines de poner en su conocimiento la existencia de tres expedientes específicamente, en los cuales estoy constituido como querellante, de violaciones a los derechos humanos en la provincia, y que en esos expedientes el juez Martínez ha actuado con una parsimonia y con una lentitud injustificable, lo cual nos demuestra que no es apto para actuar como fiscal en las causas de derechos humanos. Entonces, si en las causas que tiene él a su cargo, ha dejado transcurrir tres años, son tres causas, y los mismos términos, tres años, sin que se hayan concluido ni se haya procesado aún a los responsables de violaciones de los derechos humanos cometidas por la Fuerza de Seguridad Provincial, evidentemente no está preparado, no es apto para desempeñar el cargo de fiscal en las causas de derechos humanos que se vendieron en la justicia federal. ¿Es que no le sé decir porque no sé qué tipo de licencia pidió? Pero de cualquier forma, un juez que no sepa que no puede pedir licencia para desempeñar otro cargo, evidentemente no merece estar en el cargo ni siquiera de juez. ¿Debería renunciar para otro cargo? Yo creo que tendría que renunciar, efectivamente. Pero pesa más aún lo que dice usted, el tema del desempeño, ¿no? Y en el caso del desempeño, yo creo que la Procuraduría General de la Nación ignora estos antecedentes, así que se los voy a dar a conocer para ver si siguen insistiendo en su contratación para actuar en las causas de derechos humanos que se ventilan en la provincia. ¿Conclado, si se va este juez, ¿también complica en el sistema judicial? Sin duda, sin duda. Eso complica porque tenemos un cargo ya vacante con motivo de la jubilación del doctor Arce, y ahora si quedara vacante este otro cargo, bueno, nos encontramos ante esta circunstancia de que no habría más que un solo juez para entender los tres juzgados. Bueno, y de acuerdo a los antecedentes que tiene él como juez, ¿usted cree que es una persona idónea para ocupar ese cargo en la fiscalía? Justamente estoy diciendo que no, creo que no. Es decir, y me remito a las pruebas, es decir, los tres expedientes estos que llevan tres años cada uno sin procesarse a los responsables de las torturas que se han cometido acá en La Rioja, y que a él le correspondía como juez haber resuelto. Gracias por ver el video.